Para el politólogo Napoleón Campos, la decisión de Estados Unidos de suspender y reorientar la ayuda a El Salvador tiene a la base el inicio de sanciones contra el país. Estamos ante una acumulación del deterioro constitucional e institucional del país que arrancó verdaderamente el 9 de febrero del año pasado, con la intromisión policial y militar que hizo el presidente Bukele en la Asamblea Legislativa. Campos basó su análisis en el deterioro institucional que inició el pasado 9 de febrero de 2020 cuando el presidente Nayib Bukele militarizó la Asamblea Legislativa y ha seguido de forma sostenida en el tiempo. Hay que interpretar los sucesos del día viernes, los anuncios hechos por la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de relocalizar esos fondos de instituciones de gobierno y de un órgano del Estado, una institución del Estado, no del órgano ejecutivo, como es la Fiscalía General. Hay entidades de la sociedad civil con quienes Wendy se reunió dos veces ya el embajador especial del presidente Biden para Centroamérica, el señor Zúñiga. Debemos ya interpretarlas como sanciones. Mientras tanto, según el presidente de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, Jeff Tell, el gobierno salvadoreño no le conviene distanciarse con Estados Unidos e inclinarse hacia China o Rusia. Esperar que China o Rusia va a resolver la cuestión del fondo monetario, va a dar billones de dólares al Salvador sin condiciones, va a invertir y crear en el mediano plazo miles de empleos nuevos, no es real. No refleja ni sus intereses, ni sus capacidades económicas, ni sus prioridades. Y yo creo que lo más probable en ese contexto es que si el presidente no cambie su camino, que la situación del país se va a deteriorar. Además, expresó que el presidente Bukele está subestimando el nivel de la relación comercial y de la amistad entre los dos países. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.